El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Otavalo presenta El Microinformativo Juntos Caminamos Los Romanceros El Trío Ambrosía Los Brillantes Y Somos Trío de Colombia Son las agrupaciones que participaron en el primer festival de tríos organizado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Otavalo en el marco de la programación Octubre Cívico Cultural El evento se realizó en el Pretil Municipal el pasado viernes 7 de octubre ante un buen número de asistentes que se deleitaron con la música de estos artistas a pesar de la fría noche otavaleña La programación cívica y cultural de este año finaliza el 31 de octubre con el desfile cívico y sesión solemne en conmemoración de los 187 años de erección de Villa de Otavalo a la categoría de ciudad Juntos Caminamos Pataya Pulpán